Charlie Mariotti acaba de decir en la revista 110 del legendario analista comentarista Don Julio Hassin que si en un hipotético caso el PLD queda fuera es decir en un tercer lugar y quien va a la segunda vuelta es la FUPU con el PRM se daría una alianza natural aunque tenemos que precisar que en ningún momento él dijo a manera explícita se da una alianza natural entre el PLD y la FUPU pero se deja entender que lo que le está planteando es que hay una alianza natural del PLD hacia la FUPU y esto cuando lo contraponemos a la realidad resulta ser desconcertante y digo desconcertante porque ya en la fuerza del pueblo se sabe que Danilo Medina está dispuesto a hacer todo lo humanamente posible e imposible para que Leonel Fernández no vuelva a ser presidente y yo no traigo esto traído por los pelos para ensalzar a uno y enlodar a otro sino porque estoy seguro que a ustedes al igual que a mí me me asalta a esa gran interrogante qué rayos fue lo que pasó entre Leonel Fernández y Danilo Medina que hay uno que estaría dispuesto a dar lo que sea para que el otro no progrese y el otro es incapaz de volver a confiar en su antiguo compañero pues esa es la tesitura de Leonel Fernández no confiar más en Danilo Medina pero la de Danilo no es otra más que hacer todo lo que sea para que Leonel no avance en ningún sentido políticamente hablando Charlie Mariotti dice que el PLD apoyaría a la FUPU en una segunda vuelta si esta organización queda en segundo lugar pero en la práctica Danilo Medina que es todavía el líder de ese partido ha dejado claro que él hará lo que sea para que Leonel no sea una vez más presidente en República Dominicana tenemos aquí una contradicción y esa contradicción cobra más fuerza a raíz de lo que voy a revelar justo ahora Charlie Mariotti estaba supuesto a ser un cuadro bueno no cuadro no porque una persona de la categoría política de Charlie Mariotti no debe ser tratada con el término de cuadro no no Charlie Mariotti era una figura proclive a facilitar un entendimiento entre Leonel y Danilo porque conserva o conservaba una empatía política hacia el expresidente Fernández pero ese mismo Charlie Mariotti que no era bien visto por Danilo Medina oigan esto no era bien visto por Danilo Medina en aquella competencia interna por la secretaría general de esa organización en donde el candidato de Danilo era Rubén Jiménez Vichara a un punto de que el día mismo de las votaciones para seleccionar a ese secretario general secretario general Danilo Medina estaba llamando a compañeritos del comité central para que garantizasen su voto por Rubén Jiménez Vichara y saben ustedes qué pasó que varios de esos compañeros le dijeron a Danilo Medina que no que no iban a votar por Vichara y digo todo esto revelo todo esto porque Charlie Mariotti tenía un compromiso con un grupo dentro del PLD que le iba a hacer resistencia a Danilo Medina y por eso era que Danilo se oponía a que él fuese el secretario general amén de su amistad con Leonel pero adivinen qué recuerden que yo siempre he dicho que no se puede subestimar a Danilo pues miren que sorpresivamente entre comillas Danilo Medina terminó cooptando a Charlie Mariotti y revelo eso porque cobra más fuerza entonces lo que aparenta ser una contradicción Charlie Mariotti está trabajando conjunto a Danilo Medina no creo que el sentimiento o más bien resentimiento que tiene Danilo Medina existe también en el fuero interno de Charlie Mariotti hacia Leonel no lo que entiendo es que Charlie Mariotti ha terminado haciendo causas común política con Danilo entonces dicho todo esto hay que hacer una pregunta para la cual tenemos la respuesta más certera porque entonces Charlie Mariotti sale diciendo que el PLD apoyaría a la fuerza del pueblo a pesar de que él sabe perfectamente que el espíritu que anida internamente en Danilo es no dejar pasar a Leonel bueno señores porque eso es parte del juego porque eso es parte de la estrategia que busca aniquilar que busca neutralizar a Leonel cuál es el juego psicológico aquí muy simple tratar de manipular al electorado de la fuerza del pueblo con la siguiente premisa bueno él está diciendo oigan bien cómo es que va a la jugada ellos han dicho que si nosotros quedamos en el segundo lugar nos van a apoyar eso está estupendo y aquí paramos hacemos un stop en realidad Charlie Mariotti al igual que Danilo están convencidos están convencidos de que ellos van a quedar en segundo lugar y la fuerza del pueblo en un tercer lugar donde está la gran jugada en reprogramar la anima versión que se pueda sentir en la fuerza del pueblo hacia el PLD vendiéndole la idea de que el PLD de Charlie Mariotti y Danilo Medina está dispuesto a apoyarlos si ellos quedan en un segundo lugar para que cuando entonces la fuerza del pueblo quede en el tercer lugar que ellos esperan haber sentado las bases históricas para que de manera natural esa fuerza del pueblo apoya el PLD que quedó en segundo porque ya ese mismo PLD dijo años atrás en un programa de Julito Jacín que si la fuerza del pueblo llegaba segundo entonces el PLD le iba a apoyar esa es la jugada señores que hay detrás de esas declaraciones de Charlie Mariotti manipular la intención de voto de la fuerza del pueblo para que si quedan en un tercer lugar entonces no haya que hacer absolutamente nada porque ellos recordarán haber escuchado al secretario general del PLD decir que si eran ellos los que quedaban en tercero iban a apoyar a la fuerza del pueblo es así como esas declaraciones explicadas cuál es la estrategia dejan de ser contradictorias más bien van de la mano y corren de manera paralela al deseo de danilo medina no sólo de que leonel no pase sino de aquello que revelé también y que se acaban de enterar en la fuerza del pueblo que danilo medina está dispuesto a hacer lo que sea dispuesto a quedarse sin dinero con tal de que leonel no vuelva a ser presidente ahí tienen en sus pantallas el boleto el código ganador del primer millón de pesos en el agarra 4 de lotedón para las madres dominicanas importante precisar importante aclarar que participan los billetes que se juegan cada semana me explico los billetes que usted jugó desde el primero de mayo hasta el 7 participan pero luego participan los billetes que se juegan entre los días que se corresponden a la segunda semana para el sorteo del segundo domingo de mayo y los boletos que se jugaron del 18 al primero participaron para el sorteo del del domingo primero de mayo así que ya lo sabes madre dominicana si estás jugando esta semana los boletos estos son los válidos a participar para el sorteo de este próximo domingo siempre revisando tu código en la parte inferior del boleto y garantizamos avalado por pro consumidor que una madre dominicana este próximo domingo se sacará ese millón de pesos con el agarra 4 de lotedón farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20 por ciento de descuento abriendo sus puertas también en puerto plata farmacia medicar gbc en la farmacia de los dominicanos energía solar al precio más competitivo del mercado llama ahora mismo o escribe a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas una sola inversión una gran solución para toda la vida con 25 años de garantía gracias a ser solar system a a Gracias por ver el video.